¡Suscríbete! Real chico en ley, baby Con bandidad, a mí ¡Eso es bien! ¡Oh, shit! Real cast a light ¡Ya! ¡Qué, po! ¡Tamo' red! La blanquilla, la blanquilla, se mueve el negro pies Cristales volando cuando el coaching se comienza Y ahí matió, volvió a la bestia ¡Qué, po! ¡Qué, po! ¡Qué, po! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están hablando bien! ¡Dengan de la pelota! ¡No, no, no, no! ¡Nunca hay en cuenta! ¡Suscríbete! Ganado la delantera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!